Y la negra con masa, que cuando se va de casa, que triste me toco ¡Everybody! ¡Ay! 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 Esa negra linda, cámara, que me choviloto Esa negra santa, cámara, que me choviloto Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la cocina, que ella me cuela Pero nada más que me gusta la cocina, que ella me cuela Nada más que me gusta la cocina, que ella me cuela ¡Ay! 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 Esa negra linda, que me choviloto Esa negra santa, cámara, que me choviloto ¡Ay! 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 Qué queremos, qué queremos, qué queremos, madre mía.